La fábrica es un espacio de encuentro y articulación de personas muy creativas, de personas interesadas en tejer lazos, digamos que fortalezcan el tejido social, pero principalmente que le apuesten a la paz. El día de hoy estamos realizando una acción puntual y es el embellecimiento de las escalinatas que quedan al lado y lado del río Madea a la altura del puente que queda sobre la vía principal que comunica a Villavicencio con la ciudad de San Martín y Granada. Desde la carretera se puede visualizar perfectamente las escalinatas y queremos que allí quede plasmado un mensaje que lleve a todas y a todos los que lo vean a que protejan el agua, a que protejan el recurso hídrico, a que protejan todas las fuentes superficiales de agua, las quebradas, los ríos, los caños, las lagunas, los morichales, a que las acciones que realicemos nunca vayan en contra de esto y por el contrario pues protejan el recurso hídrico. El río Madea tiene unas características muy especiales de acuerdo a unos estudios que se realizaron en el marco, digamos, de la solicitud de la licencia ambiental para el bloque petrolero CPO9. Ecopetrol estableció en ese estudio que el río Madea es el río más rico en vida, en biodiversidad. Desafortunadamente este río se ha visto amenazado específicamente por un proyecto denominado Lorito 1. Desafortunadamente la plataforma fue construida aguas arriba del acueducto que surte a la vereda Humadea, a escasos 90 metros del río, sobre un acuífero libre, una reserva subterránea de agua dulce de 1.032 hectáreas de tamaño. Hoy nos encontramos aquí justamente dando a conocer estas iniciativas de la fábrica, principalmente es para defender el río Madea. Queremos concientizar a las personas, a todo aquel que conozca lo que se está haciendo, que le quede algo en su corazón, en su pensamiento y que en adelante realice acciones en su vida, en su cotidianidad, que verdaderamente apunten a proteger el recurso hídrico, que apunten a proteger la vida. Que hay que combatir la indiferencia contra la corrupción, la indiferencia frente a los recursos naturales, específicamente frente al elemento agua. Y en este caso específico, cuando el departamento del Meta se está viendo, digamos, a merced de la aplanadora mineroenergética que ha venido devastando los territorios, las piezas de la fábrica nos han servido para decirle a la gente que hay que combatir la indiferencia frente, digamos, a lo que sucede con el medio ambiente, con los recursos de nuestros territorios, porque definitivamente el agua es un recurso que debemos cuidar como recurso estratégico, como el principal recurso que garantiza la vida y la posibilidad de viabilizar otros proyectos productivos diferentes a la industria extractiva. Si de algo se ha adolecido en el país y se adolece aún al día de hoy, es las pocas oportunidades que tenemos las comunidades para manifestarnos de manera abierta, sincera, creativa. Y eso, digamos, es el principal componente que la fábrica nos ha permitido acceder a la participación, a la participación creativa, a la participación activa, a la construcción comunitaria y sobre todo a poder plasmar, digamos, en estas ideas el sentir de las comunidades y las organizaciones sociales con respecto a la vida, a su territorio y a lo que está sucediendo en el departamento del mes. ¡Gracias!